auro esta es la lectura para tus signos recuerda que este es una lectura general y colectiva corresponde a tu sol luna ascendente o venus y también si te interesa una persona del signo de tauro esta lectura también puede tener un mensaje importante para ti hola mi nombre es esotérica estoy aquí para interpretar las cartas para ti en el amor así que si es primera vez que me ves suscríbete al canal activa la campanita de las notificaciones y déjame tu comentario qué te pareció esta lectura del día de hoy tauro sin más vamos a iniciar amor para tauro para esta semana recuerda que esta es una lectura temporal aunque yo mencioné esta semana eso es para yo tener un récord de en qué semana lo hice pero puede ser para esta semana la próxima dentro de un evento de seis meses puede ser hasta dentro de un año cuando recibas el mensaje es porque era para ti tauro señales mixtas hay una persona que se siente inseguro de los sentimientos que tiene de las cosas que siente o como la relación se está moviendo yo siento que tú tienes una confusión muy grande con alguien estás tratando con una persona que te confunde que no te deja ver claramente si es una relación de verdad si es algo pasajero si sólo son amigos y eso te tiene a ti perdido perdida que no sabes qué es lo que puedes esperar o hacia dónde va todo esto esta relación tan confusa para tauro por favor yo siento que muy en el fondo tú crees que esta persona está jugando contigo que te está viendo a ti por acá que te está viendo a ti como un entretenimiento o una segunda opción porque muchas veces cuando tú reclamas o dices alguna cosa tauro esta persona simplemente quiere tener intimidad o terminan en la cama y eso entonces hace que por arte de magia la situación la discusión o el tema en el que estaban conversando sobre esto en definir la conexión pues se queda en el aire yo siento que tú te vas a tomar una decisión muy difícil donde vas a tirar la toalla donde vas a decir que ya no más porque tú sientes que esta persona te irrespeta no termina de aclararte las cosas no termina de decirte la verdad no termina de demostrar si realmente van a tener algo estable o no y aunque a ti te duela yo entiendo que ya es hora de que tú vas a vayas a tomar tu tiempo te veo que ti con entusiasmo por lo nuevo por las nuevas oportunidades pero por algún lado tú sientes que esta conexión por más que tú quieras liberarte no no lo puedes hacer y es porque por un lado para ti es difícil como pasar página o para ti es difícil comprender que ciertas relaciones llegaron a su final o que no tienen voluntad o sea que no tienen nada que ofrecer y por un lado entiendes que es hora de tú superar esto porque no te da claridad porque tú no sabes lo que puede suceder porque solamente es sexual porque te sientes que te utilizan o te manipulan o simplemente sexualmente tú lo que es un objeto pues esa es una parte de lo que sientes y por el otro lado está esta parte pasional que te retiene con esta relación y te sientes de esta manera tan dispar y es por eso porque que no sabes qué esperar con esta persona y por eso me sale aquí esta liberación creo que ya llega el tiempo de que tú entiendas que tienes que luchar por algo que valga la pena para ti por una persona que esté dispuesto a poner su lugar en tu vida definitivamente o que le dé un nombre a la conexión y por eso estás buscando arreglar las cosas han habido tuvieron discusiones importantes entre ustedes y eso ha hecho que tú te sientas de esta manera porque tú entiendes que esta persona te está escondiendo muchas cosas se están mintiendo de muchas maneras y ya tú no quieres continuar y te sientes utilizada utilizado es como que esta persona simplemente por todas las cosas puede ser que él no quiera o ya no quiera tener fotos contigo en las redes no quiere exposición por ningún lugar no quiere que nadie se entere o cuando sale muy poco en público y tú sientes de que esta persona te está utilizando y por eso te estás sintiendo de esta manera y no más o sea no menos de ahí más bien tú necesitas encontrar a alguien que te dé amor y eso es lo que tú vas a buscar encontrar a un nuevo amor la persona del signo de tauro después de toda esta situación complicada con esta persona que le hace sentir de esta manera vamos a preguntarle al tiempo divino a los ángeles más bien con esta carta con estas cartas que pueda pasar llegar un nuevo amor para tauro si mi corazón has estado comiendo mordiendo la fruta prohibida en tu camino y estás intrigada con intrigado con esta persona pero ya es hora de que te muevas de que salgas a vivir en tu camino a encontrar una nueva persona y va a haber una persona que te va a recibir con los brazos abiertos porque es una persona que te va a ver sumamente interesante viene otra nueva persona si es una persona que puede ser un amor verdadero un amor de verdad esa persona se va a dar cuenta del amor que tiene contigo tú te vas a dar cuenta de cuán importante es esta conexión viene una sorpresa importante en el amor para ti tienes que darte una oportunidad la cuestión es que te has denegado hasta este momento por estar esperando por esta persona o por estar involucrado en esta relación que se ha vuelto un círculo vicioso que realmente ha estado buscando otras oportunidades tú usted te envolviste o has estado estás lidiando con una persona que todo el tiempo lo que está buscando es ver qué otra cosa puede por qué puede haber por ahí que se puede estar perdiendo es alguien por el que no vale la pena que tú esperes lo dice literal no vale la pena esperar esta persona simplemente está buscando reemplazarte o ellos creen o esta persona creen que van a encontrar una persona muchísimo mejor que tú está ahora entonces por eso es que tuve que estas relaciones están así y te da señales mixtas cuando quiere quiere y cuando no quiere se aleja y por eso es que ya tú entiendes de que tienes que dar los pasos de liberarte de aceptar tu realidad porque esta persona no va a cambiar no va a cambiar porque simplemente siempre está pendiente a las oportunidades que se le puedan presentar y que quizás encuentre otra persona que le sonría mejor que tú o su mejor prospecto vamos a ver qué dicen los ángeles con esta relación o qué acción debes tomar tú para encontrar este nuevo amor mi corazón tú tienes que cortar primeramente esa relación cármica con este amor que no vale la pena para ti aunque tienen muchos recuerdos muchas situaciones muchas cosas del pasado eso es lo que se opone a que tú te des la oportunidad de encontrar un nuevo amor y sabes muy bien de que tienes más oportunidades y personas interesadas pero tú entonces no te das esa oportunidad viene alguien puede ser de un signo de leo viene en renovación a tu vida bien en alegría a tu vida viene una oportunidad nueva con una persona que va a querer compartir y vivir contigo los mejores momentos de su vida o darte a ti experiencias nuevas y es alguien que viene con un corazón de verdad hermoso puede ser que tú tengas hijos de por medio con esta persona del pasado que estás tratando de liberarte porque ha sufrido demasiado o sea has prolongado el sufrimiento quizás por tus hijos o quizás tú te has aferrado porque entendías de que ese sentimiento de abandono de soledad y de tristeza que tú tenías debías de o sea como que esta persona era donde tú te podías refugiar no mi corazón esos sentimientos de abandono que pueden ser de la niñez quizás vienes de una relación de una familia que tuvo algún problema de con tus padres o algo así ese sentimiento de abandono con esta persona tú no lo vas a curar eso es algo que tú tienes que trabajar interiormente para ti yo siento que viene un nuevo amor que viene con nuevas ofertas viene invitarte a salir es una persona que te ve atractivo atractivo es alguien que de verdad quiere el todo contigo esa persona va a estar todo el tiempo pendiente de ti viene con una oferta muy bonita y a ti te va a atraer esta persona puede ser una persona en un signo de agua también puede ser cáncer escorpio piscis y es una persona que tiene mucha pasión y es alguien que no se va a quedar de brazos cruzados y va a querer actuar en vez de sentarse a esperar va a querer actuar para demostrarte realmente que sus sentimientos por ti son reales y de verdad pero tú tienes que tratar de salir del dolor de sentirte que estás perdiendo algo no estás ganando el sentimiento de pérdida que tienes con el abandonar o separarte de esta persona o ese vacío existencial de que no vas a encontrar a nadie más es algo que tú tienes que trabajar ahora para que este nuevo amor que viene con muchísima luz a tu vida que te está mirando a ti con muchísimo deseo alguien que quiere una nueva relación contigo que quiere ofrecerte algo mejor ok que se encuentra que tú eres muy difícil de resistir y es una persona que te va a regalar a ti la mejor relación de tu vida o el final feliz de los cuentos en tu vida esta carta me habla de un final feliz estás dando los pasos a una nueva relación donde un final feliz va a llegar después de fracasar en muchas relaciones ahora vas a encontrar la felicidad que necesitabas en tu vida por completo y puede ser muy difícil de resistir esta conexión porque va a ser una conexión muy emocional que va a llegar a tu vida puede ser alguien que ya tú hayas conocido una persona que quizás perdieron el contacto esto representa cáncer yo siento mi corazón de Tauro yo siento mi corazón de Tauro yo siento mi corazón de Tauro